Súper Submarina en Abierto hasta las 2 Bueno vamos a tocar ahora un tema que bueno que estamos presentando viento de cara también nos parecía oportuno tocar algo de lo antiguo que en este caso pues va a ser hoguera poca, no Ana y lo siento otra será Ana pero esta se llama hoguera vale y nos mola tocar este tema como sería la parte de esa la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la Lo tienen ensayadísimo tío Vamos por allá ¡Gracias! 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 Iremos improvisando Y yo quiero que pase hoy Ya lo voy necesitando Pienso que es mejor andar lento Estar mirando quietos como perdemos el tiempo Dime que nos está pasando Que somos dos enfermos que se curan con los besos Que no nos estamos dando Y ahora llega cuando vosotros cantáis La, 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 la ¡Más, más, más! Ahí está ese público entregado celebrando la penúltima canción de Súper Submarina Hogueras.